Hola, hola, ¿cómo están mis amigas, mis amigos? Nuevamente con ustedes Artes y Creaciones Chantal aquí y les da la bienvenida a este, su canal miren mis amores, les comento, miren esta belleza de vestido es un hermoso vestido de dos colores, turquesa con amarillo ahí lo están viendo ustedes, el sombrero claro va anexado de otro vestido que hemos realizado aquí nada más se ha dado el paso a paso de esta belleza de vestido es un vestido modelo tipo virreinal, algo así, ¿cierto? porque tiene, miren, estas, ¿ve? salidas, ¿ve? así, ¿ve? colgantes en los cuatro lados, acá a los costados, adelante y también hay uno para atrás en el lado hacia atrás, si ustedes lo ven, aquí está, ¿ve? ya, cuatro lados bellísimo este vestido, lo hemos trabajado acá con una base grande, miren ahí está, base grande, ya saben que nosotros trabajamos con base mediana base grande, ¿cierto? y utilizamos también tú o si no una botella reciclada para levantar los vestidos, ahí está entonces bien amiga, ¿te gusta este video? apóyame con ese me gusta, ¿sí? apóyame con ese me gusta, te invito siempre a compartir mis videos y te invito a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo haces porque la suscripción es gratuita, mis amores suscripción es gratuita, aquí en este canal nosotros nos dedicamos todo lo que es el arte del tejer a crochet así que ya saben, les invito a seguir aquí en este canal y este canal cuenta con listas de reproducciones vestimentas de muñequitas tejidas a crochet así que te invito a seguir para que puedas así ver nuestros modelos de vestimentas que publicamos aquí nosotros en nuestro canal, ¿sí? y también te digo que este canal cuenta con redes sociales página de Facebook, donde estoy publicando videítos grandes videítos diarios, mis amigas, les invito a ver a nuestra página de Facebook, grupo de Facebook Instagram, Twitter y Pinterest todas tienen el mismo nombre que nuestro canal Artes y Creaciones Chantal ¿sí? así que ya sabes entonces, debajo de este video te dejo el enlace para que puedas ubicar así fácilmente el vestido por si todavía no lo realizas, ¿cierto? así que ya sabes te invito que ahí voy a dejar el enlace y puedas elaborar esta belleza de vestido virreinal precioso modelo mis amigas y todo esto y muchos más lo encontrarás aquí en nuestro canal y te digo la pregunta ganadora ¿te gusta el arte del tejer a crochet? ¡claro que sí! entonces solamente ingresa a nuestro canal y encontrarás novedades nos vemos entonces hasta el próximo videíto tutorial ¡Gracias!